Hola amigos y bienvenidos una vez más a la Matrix del Liderazgo. Paramount y Hasbro Entertainment lanzaron el segundo trailer de Transformers 1 el 25 de julio, luego de su estreno en San Diego, exactamente en el Comic Con. En este video te contaré, cual es la verdadera historia en el cual Optimus Prime y Megatron llegan a ser enemigos a muerte, y de como se inspiraron los creadores de esta película para poder crear esta fantástica historia, realmente no lo creerás. Todo esto y mucho más, aquí en la Matrix del Liderazgo. Ahora, empecemos. Si bien esta película no será la mejor de todas, pero sí tendrá muchísimo éxito. Para empezar en esta historia, aprenderemos sobre la amistad temprana entre Orion Pax y D-16, antes de convertirse en enemigos amargos como el legendario Optimus Prime y el Ibrafame Megatron. Ya se sabe, según los últimos datos, que Orion Pax y D-16 serán mineros trabajadores y a la vez estarán frustrados, ya que son obligados a perforar bajo tierra el Energon, la fuente de almacenamiento de energía y generación de poder. Todo esto ocurrirá en un tiempo de escasez de energía, sin embargo, ambos personajes sueñan con unirse al equipo de élite de los Autobots ya liderado por Sentinel Prime. El director nos cuenta de que esta película aportará a la franquicia mucha animación y a la vez emoción, humor y estilización, gracias a los talentosos equipos de producción y, por supuesto, también a un atractivo elenco de voz. Con esto me refiero a los actores de voz como Scarlett Johansson, como Elita One, Hemsworth, como Optimus Prime y otros. De inmediato al presentarse la oportunidad, no dudaron y tomaron este trabajo, así que empezaron a explorar las raíces de esta franquicia en esta historia sobre la corrupción política, la revolución y la guerra. Además, el director Cooley, quien también dirigió Toy Story, dijo de que dos Transformers siempre han estado en su ADN. Todo esto lo dijo en una entrevista a IndieWire. También nos aseguró que esta próxima producción a estrenarse será una película sin humanos. También explicó que esta película, ya que será totalmente animada, permitirá de alguna manera hacer que el planeta metálico Cybertron sea épico y asombrosamente hermoso. El director Cooley, que desde pequeño fue influenciado por la serie animada, quería una calidad de los personajes con siluetas claras como si hubieran sido hechas a mano. Para esto, el director Cooley buscó al diseñador de producción Jason Willian, quien creó el ecosistema perfecto para los robots. Con esto nos referimos a que creó un oscuro mundo subterráneo, donde los robots están protegidos del ataque alienígena, en contraste con la superficie que es más colorida. El escenario subterráneo se asemeja a una metrópolis al estilo de Nueva York, con edificios al revés, estalactitas colgantes y robots muy elegantes. El director Cooley también declaró a IndieWire en ANNC, que estaba muy influenciado por epopeyas bíblicas, como la película de Ben-Hur y los Diez Mandamientos. Así que tomando a este tipo de películas, él creó su propia historia épica de dos líderes con diferentes puntos de vista en el mundo de Cybertron, que inevitablemente chocarán. Pero Transformers 1 simplemente será todo un éxito, a pesar de algunas críticas. Cooley también nos dijo, de que depende de cómo la gente tome esta primera película de Transformers 1, seguirán con esta historia en el futuro. Con esto nos referimos a que el director Josh Cooley y el productor Lorenzo Di Bonaventura, tienen planes para una posible secuela de esta primera película. Lorenzo Di Bonaventura nos dice, Tenemos temas que queremos explorar. Un tema que queremos explorar aquí es la confianza, si es que puedes recuperarla luego de haberla perdido. Una de las cosas más importantes en la película con respecto a la confianza es, ¿Qué ocurre cuando Ryan Pax se convierte en Optimus Prime? ¿Qué es lo que él va a hacer para que todo Iacon siga confiando en él una vez cambiado de nombre? Lo mismo resulta con Megatron. ¿Cómo los Decepticons seguirán confiando en D16 si se ha cambiado de nombre? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que ambos líderes harán para que sus seguidores los sigan apoyando? Los fans están muy enfocados en la historia del origen de los futuros enemigos Orion Pax, alias Optimus Prime y D16, alias Megatron. Y cómo cambiaron para siempre el destino de Cybertron, creando a los Autobots y a los Decepticons. Y ahora les contaré algo que realmente ha remecido a todos los fans en el mundo, y es que Cooley nos ha asegurado de que con respecto a la película de Transformers 1, los Transformers vendrán a la Tierra. Esto parece como que realmente esta película tendrá una secuela. No olvidemos de que Transformers 1, la nueva película de Transformers, en este año, llega a los cines el 20 de septiembre. Ahora, con respecto a este segundo trailer de los Transformers, en la próxima película de Transformers 1, nos podemos dar cuenta de que antes de convertirse en enemigos amargos, Optimus Prime y Megatron fueron una vez amigos. Pero, ¿qué es lo que salió mal? La relación se rompe en el nuevo trailer de Paramount para Transformers 1. En este nuevo trailer número 2, nos podemos dar cuenta de que entre Optimus Prime y Megatron, ya existe una gran diferencia, y empieza la batalla. Regresando al principio de la trama, en el planeta Cybertron, Orion Pax, alias Optimus, y D-16, alias Megatron, comienzan la película en Transformers 1 como personajes hermanos en armas. Después de que ganan el poder de transformarse, una gran diferencia en creencias y política, ocurre en su amistad. Con Orion Pax queriendo construir un mundo mejor, y D-16 deseando ser mucho más, aquí, los dos amigos, están en un punto de colisión, ya que Optimus Prime dirigirá algún día a los Autobots, mientras que Megatron guiará a los Decepticons. En este trailer, no podemos olvidar las palabras de Optimus y Megatron. Orion Pax dice, podríamos haber construido el futuro juntos, mientras que Megatron le responde enfadado, no lo creo. Cooley también dijo, que Hasbro le dio la Biblia de los Transformers, ya que él, desde pequeño, siempre fue fan de los Transformers, así que lo único que tiene que hacer ahora, es tomar las piezas adecuadas, crear la mejor historia para los fans, y lanzarla al mundo. Estoy seguro, que el director Cooley, hará un gran trabajo. Sus palabras finales fueron, que él quiere mostrar la sensación, de lo que era jugar con los juguetes de niño, mostrar esa sensación de nostalgia y alegría, tratando de hacer que los Transformers, funcionaran de verdad. Ahora volvamos al trailer. Según este trailer número 2, pareciera como que Optimus Prime, empieza contando la historia, ya que básicamente, empieza diciendo, que desde por muchos años, hemos estado en batallas. Por cierto, la escena de Darkwing, es muy graciosa. Parece increíble ver a D-16 y Orion Pax, jurarse un verdadero, apoyo mutuo y amistad. Por medio de ese trailer, ya sabemos que de casualidad, encuentran la motivación necesaria, para poder ir a la superficie, y explorarla, ya que alguien estaba pidiendo ayuda. Por cierto, Elita One, Orion Pax, D-16 y B-127, están a punto de ingresar a una cueva con dientes. Aquí obtienen el poder de la transformación, por medio del sabio. Un poder que a la vez, puede ser usado para el bien, así como para el mal. Megatron, al recibir el poder, empieza el cambio, y Elita One, se da cuenta de que, su carácter empieza a cambiar. En una parte, en este trailer número 2, Elita le dice a Optimus Prime, de que Megatron, empieza a comportarse, de una manera diferente. De esta manera, sin duda alguna, Megatron, empezará a ser violento, poco a poco, hasta convertirse, en el malvado Megatron, que todos conocemos. Y así, empieza la guerra. Sinceramente, las escenas de la rebelión, al empezar este gran apogeo, en contra, de todos los que se rebelan, en su contra, me parecen increíbles. Puedo ver a, Cybertron, en una manera más amplia, y como siempre, la quise ver. Excelente trabajo. Estoy seguro, y vuelvo a repetir, de que tal vez, esta película, no sea la mejor película, de todas, porque siempre, hay sentimientos, encontrados entre, unos fans y otros, pero sin duda alguna, estaremos de acuerdo, de que esta película, será todo, un éxito, este año. Sin duda alguna. La parte más emocionante, es cuando Megatron, se revela, y empieza a destruir la ciudad. Por cierto, este es el momento, que todos estamos esperando, porque es el inicio, de la guerra, del conflicto, entre Autobots, y de Acepticons, que continúa, hasta las historias, de ahora. Y por supuesto, el gran líder Optimus Prime, no se queda atrás. Luego de que Megatron, levanta su rebelión, Optimus Prime, nos dice, de que este es el momento, de luchar todos juntos, para defender el planeta. Esperemos de que hayan, algunos avances, antes de la película, para seguirles narrando, más sobre este exitoso, proyecto, que ya está, a las puertas de estrenarse, este año, y que por cierto, sé que será increíble. Muchísimas gracias, por ver mi video, y si te ha gustado, no olvides de, darle un like, y comentar, y por supuesto, compartirlo, en tus redes sociales. Muchísimas gracias, Teamformers, y hasta el próximo video. ¡Quémelo! ¡Quémelo todo! ¡Hay que detenerlo! No es diferente. Sí. Pero antes de ser enemigos, como hermanos, y ahora, es nuestro momento, para levantarnos, todos juntos, como uno solo. oye, oye, fíjate por dónde, ¿qué dijiste? Ni que pudiera transformarse. Oye, Darwin, mi dedo sí se transforma, adivina cuál. Permítame. A robar. ¿Qué? Más alto. ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? Oye, júmedo. Hace muchísimos años, hemos estado en el juego. Pero antes, lo que nos quedamos enemigos, lo que no nos quedamos en el juego, Oye, fíjate por dónde... ¿Qué dijiste? Ni que pudiera transformarse Oye, Darkwing No hagas eso Mi dedo sí se transforma Adivina cuál Permítame Siempre estaré contigo Si tú estás conmigo